Hola, hola mis culturas, ¿cómo están? Espero que se encuentren super, pero super bien Bienvenidos al canal a un nuevo video Esperando que ustedes tengan un día lleno de paz, de mucha positividad y de mucho amor en el nombre de Jesús Y que a sus alrededores hagan muy buenas vidas Ya mi tortura, estoy enojada, triste, de todo un poco Porque les grabé un video ayer Un vlog De lo que hice el día de ayer Y se los estaba editando Y mientras se los editaba, mis culturas, mientras se los estaba editando Ustedes tienen mucho que ver con todo eso Porque yo les presto mi teléfono a ellos Mami, pero fue por la culpa de yo Me tienen el celular por un disparate Y no se los voy a volver a prestar Así que si ustedes quieren hacer otra cosa Miren a ver, miren a ver la televisión El video de ayer que yo les grabé Se borró, o sea, se borró completamente Así que hoy voy a ver Que les voy a grabar en el día de hoy Voy a ver si limpio mi cuarto Que ayer lo iba a limpiar Y no lo hice Está lloviendo mi dulzura Ay, mi madre Yo no lloviendo no llovi nada Entonces, mis dulzuras Bienvenidos a este video Y nada, acompáñenme Ay, Dios mío Lo pica que le hace coger los hijos a uno Proseguimos Mis dulzuras, acostadita Porque quiero hacerle una pequeña Contarle algo que se lo conté en el video de ayer Pero como se me borró Ay, Dios mío Después que ese video estaba editado Ay, Dios mío Y les estaba contando Que yo estoy volviéndome loca Me estoy volviendo completamente loca Porque la señorita Robaini Se está despertando de madrugada A pedirme leche a cada rato A cada rato A cada rato A cada rato Entonces eso me está Me está volviendo loca Porque hasta de madrugada Tengo que levantarme a darle leche ¿Qué pasa con esto? Que ella ayer Antes de ayer Me la hice Y los vecinos la escucharon Y por eso una vecina me jaló Y me dijo ¿Qué era lo que le pasaba a su niña? Que estaba llorando tanto en la madrugada Y esto fue mi dulzura Yo le preparé leche El problema está Que ella quería que yo le llenara el liberón de leche Y no pude Gracias Incrita Fue bien mi dulzura No pude Porque Yo quiero desvirulir la leche Porque esa leche puede ser que le haga daño Es que no me aparece con ese pajón para acá Me guardé su cabeza Entonces mi dulzura Ay Dios Cadeó bien Entonces mi dulzura Yo Yo amo comandante frita Pareció el Ay Dios mío Señor Ignoren eso Todas las imperfecciones de mi cabeza Porque ustedes saben que Estoy pasando por un proceso con otro cabello Pero prontamente voy a empezar comprando Los productos Y voy a estar Dándome un colorcito Un dulzura No lo sé Entonces les estaba diciendo Mi dulzura Ahora tengo estos tórtolos aquí No me sombra Pues bien Entonces eso me está afectando bastante Lo de Robeilin Yo anoche le di un solo video de leche Porque señor Lo que saben lo que son Tres y cuatro video de leche En la madrugada Yo despertame como zombie ¿Qué hay ahora? Sí Yo despertame como zombie Güey Güey Ahora van a pelear Yo loco metetipo Mami Espera Tentate quieto papi Miren mi dulzura Y yo como zombie Levantándome a prepararle leche A esa niña Y a ese le he preparado leche Y si Verón es sucio Que ni en cuenta me da Y cuando me vengo a despertar ¡Ay! Yo veo como con leche Colpa Ya ustedes saben Es un desastre Entonces anoche Nada más le di un solo de Verón Me dio la mitad Y después la otra Estaba llorando Y digo Bueno vas a llorar Pero Me voy a quitar esa maña De beber tanta leche A pesar de que se le puede Tanta leche Se le puede pues Hacer algo en el estómago Entonces bueno Mi dulzura Eso es lo que le quería contar Nada de mi dulzura Me dije Estás haciendo un arroz Y yo compro una carne Yo sé Que no estoy dando Te dando vato En la cocina No lo estoy cocinando Como debo de cocinar A mis hijos Pero ustedes saben El proceso mío Ya prontamente Ya me estoy sintiendo mejor Ya estoy así Ya gracias Adiós Dios Me el de por Dios A ver ser muy Y ya me siento Muchísimo mejor Así que mis dulzuras Vamos a ver Que les voy a grabar Porque como les dije Se me borró este video Que quiero ahor A este Que yo quiero ahor Este es el culpable Por estarme descargando De que se falle mi teléfono Pues nada Mis dulzuras Vamos a ver Que puedo grabarle El día de hoy Ay Dios mío Ok No sé Así que vamos A ver Que sale Pues lo veo Hola Hola Mis dulzuras ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper pero súper bien Espero que ustedes tengan Un día lleno de paz Mucha posibilidad Y mucho amor En el nombre de Jesús Y que tengan muy buenas vidas A sus alrededores Uff Se viene a caler ahora Otra vez Saben que el tema Mío del sofón Un minuto Súper Voy a ir un ratito Para mi mamá Voy a estar allá Para que ella me prepare Unos Panes Con huevos Y tomate Así que voy para allá A poner a mi mamá Aunque sea una media hora Para poder ir para la casa Hacer muchísimas cosas Estoy Bueno Estoy un poquito enojada Con los hijos míos Por lo mismo De que le expliqué ayer Se fijaron este video Tan bello Que estaba Este video Ay Dios mío Pero yo tengo el control De todo Así que Ustedes saben Mi pañuelito En la cabeza Hasta que ya no resuelve Toda esta cabeza Yo no voy a mostrar Esta greña Porque están así Están que arden Así que nada Mis dulzuras Espero que ustedes Me puedan acompañar En este videito Se puedan motivar Se puedan entretener Y todo lo demás Así que vamos a poner A casa de mi mamá A ver Estadio Móximo Lo prepara Los panes Así que vamos Para allá No hicieras Aquí estoy Yo no me nomás A poner Unos Ay Unos Cuesta Tan cosa Mira que entrenemos Aquí Mira que entrenemos Aquí Arañeña Arañeña Y la ñeña Está ahí La ñeña La ñeña Ya Y la ñeña La ñeña La ñeña Las dulzuras hermosas Preciosas Bellas Muchachonas Miren Miren me voy a beber Mi pastilla Que me toca Que es esta Ay Dios mío Ácido fólico Solo no enfocan en mi vida Cultural Miren lo que mi mamá Me dio Fue mi cuñada Que me lo guardó Miren mi mamá Me lo dio Que rico Mi postre favorito Es el arroz con leche Después el bizcocho Miren que rico Y vinieron Me visitaron Ahí hablamos Lloramos Reímos Hablamos de la palabra de Dios Y fue un momento Muy pero muy lindo De verdad Que siento una paz Increíble Dios mío Padre Celestial Sácalo Señor de prenda Estoy hablando Yo me ponía de serio Muy bien Y estoy muy 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 contenta Porque fue un momento Muy agradable Muy bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!